Bueno, pues muy buenas a todos chicos, bienvenidos a nuevo capítulo de Grounded, nos acercamos al episodio número 60 y actualmente estamos en el día 67, nos han adelantado los días, algo que se veía venir, poquito a poco, pero bueno, más o menos vamos casi casi a la par, sobre todo por estas noches que nos tiramos sin dormir, esta parece ser una de ellas. Yo estoy hablando y tengo la puerta aquí puesta, así, así mucho mejor y bueno, pues eso, vamos a reanudar y ¿por qué digo reanudar? Porque mi intención era ir fuera de cámaras, volver al campamento o algo de eso y hacer las cosas bien, pero bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Encima de esa caja de chachas, no sé, a mí me pareció cerillas, ¿vale? Y luego al bajar me he dado cuenta que estaba aquí esta ramita, ¿vale? Y desde ahí he podido saltar aquí, claro, todo iba bien hasta que de repente he visto una ciencia ahí, claro, quería grabar esto para que lo vieses, que bueno, pues aquí hay una ciencia y yo que sé, el que esté siguiendo estos vídeos pues le gustará, le gustará ver que hemos pillado una ciencia por ahí, ¿vale? Ahí hay una muela también, que yo me acuerdo de haberla visto en algún momento y ahí está la tubería famosa, ¿vale? Entonces, hay que elegir un poco, tubería o muela, en este caso pues yo creo que, ahí va, espérate, hemos caído aquí, o mientras solo sea una, no, pues son dos, o también os digo, mira cómo se mueve la luna, a mi favor. Pero decía que claro, con el hacha nueva, estas larvas, pues hombre, son duras, porque las puñetadas larvas son duras para no negarlo, pero, bueno, se hace mucho mejor, claro. Venga, se toca. Vamos a recuperar un poquito, muy bien, pues me he quedado sin estamina, seguid retrasado. El combate no es lo mío, ¿eh? Pero bueno, ahí voy, ahí voy defendiéndome, vale, ¿dónde está la puñetera Mueli? Ahí, vale, a ver, importante también, es que vamos como vamos, ah, bueno, pero la mola se puede coger, sí, la mola se puede coger porque no se almacena, ¿vale? En el inventario, así que pues bueno, eso que podéis tener, lo que pasa es que claro, al hacer esto, pues ahora me está jodiendo porque no tengo hueco, tengo que ir haciéndolo así, uy, no, que he hecho, menos mal que no he hecho nada, equipar, no sé, pero la muevo siempre, tengo una manía de moverla al inventario, porque soy muy de ARPG, y la muevo al inventario, pero en realidad he puesto un botón que directamente es equipar, así que, pues nada, tenemos mola de leche, claro, la movida, ahora es que tengo que volver a salir, ¿vale? Entonces vamos a tirar un poquito de de bonita luz, ¿vale? Vamos así, nos ponemos el hacha, y tendría que volver, barro, vale, tendría que volver a salir para, por aquí si no recuerdo mal, hay una tejedora, para volver a caer, y por aquí ni de coña, ¿verdad? Este tenedor lo he visto por arriba, pero la cosa es que yo ahora mismo, pues no sé por dónde se sale, está la puerta cerrada, y, hombre, no está muy, muy oscuro, Bueno, nos va a tardar en salir una... Un bichoso, mira, aquí hay otra larva, ¡ay, mira! Yo quiero pillar de esto, son crisálidas, y esto nos viene muy bien, porque habíamos venido a farmear esto precisamente, lo único que ya 20, ya... Bueno, a ver, podemos comer, lo que pasa es que nos quedamos un poco... A ver, es que no quiero tirar nada, tío, me quiero llevar todo, tengo una comida, dos, incluso esto, así que, bueno, pues mira, vamos a comer porque total, es que no vamos a dormir. Ah, gilipollas, que me la he comido... Estaba cruda, tío, imbécil. Joder, macho. Hace mucho tiempo que no... Vamos a ponerles un vendaje. Convendría echar un traguito también de esto. Puto veneno, tío. Claro, pues entonces no tengo tanta comida, joder. Bueno, entonces voy mal, hay que... Vamos a comer un poco de carne seca de esta. Ah, no, pero esto no cura. Joder, chicos, estoy en paraliso. En fin, eh, venga, vamos así. Empanadísimo total, eh. Vale, aquí está la tubería, pero desde aquí yo diría que no se puede subir. No obstante, como no vemos ni un pijo, a pesar de la cosa esta, nada. Entonces, bueno, el plan sería, bueno, mira, ya que estamos, vamos a pillar todas las posibles. Aunque, bueno, estaría bien que eso, que la viese caer. Una. Hay veces que te tiran una, pero es que te tiran dos. O sea, aquí está la hoja y aquí hay cosis que he tirado, claro. Entonces, en principio, a ver, si la tubería está para para izquierdas, claro, pero desde aquí podré llegar, tío, de un salto. A ver, no pierdo mucho, ¿no? Por intentarlo. Si no, tengo que subir arriba. Como mucho, pues me caigo, nos reímos, unos jijis, unos jajás y vuelto a empezar. Tío, lo que pasa es que tanta raíz a ver si puedo pasar a gacha. Oh, premebundo. Claro, y eso, que yo no sé si puedo saltar ahí, pero bueno. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh. Venga, pues. Igual este era más complicado, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Mola de leche, pues mirad, nos vamos a formar otra molecita, tíos. De puta madre, no sabía que estaba esto aquí. O sí, y la mola si la vi, ¿no? Creo. Dos. Merece mucho la pena las antorchas mejoradas estas, ¿eh? Uf. Tenemos esto y tenemos ciencia también. Y por aquí... Espérate, pajarito, porque eso... No. Nada, es parte del tubo, lo que pasa es que se veía un poquito más blanco. Vale, bueno, pues merece la pena desde luego entrar aquí a la... a la parte esta de la tubería. Esta no sé si voy a llegar. Intentarlo, pero... Yo creo que no. Oh. Bueno, pues nada, nos dejamos caer y ya está. Importante venir con un diente de león, desde luego, porque estos saltos si no, la verdad, son un poquito complicados. Aunque no los estéis usando, pero bueno, al menos llevadlo en el inventario. Y ahora aquí estaba... Claro, ahí estaban los escarabajos buey y esos. Ya bueno, no me quiero ni asomar a ver la vida que tienen. Ya os digo yo. Y esta es la subida. Joder, ya me es el terreno, tío. A oscuras. Sí, señor. Vale, entonces, vamos a ir por este lado. Toma, 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 y... Toma, y toma, y toma, y que poco quita el mazo. Vamos a coger el hacha. Podría pasar de ella, pero... Hostia, si los bichos, perdón, si los bichos dicen algún tipo de experiencia, cambiaría bastante, estaría la gente aquí farmeando bichos. Solo por... Ay, mira, comidita. Pues esto no me viene mal. Porque... Bueno, a ver, tengo dos tiras de estas. Es que voy a tener que ir a base. Voy a tener que ir a base. Así que... Pues bueno, vamos a tirar. Eh... Es que la grieta esta, tío, es inmensa. Fijaos ya, ¿dónde cojones estoy? Que es que para pasar la grieta tienes que venir aquí y luego bordear por aquí. Bueno, en realidad, en realidad es que lo estoy haciendo mal. La otra vez se pasaba por aquí. Que tendría que ir aquí, ¿eh? ¡Hala! Muy bien. Esto es como sea. Mira, llego a perder mi hacha. Con el trabajo que me ha costado. La hacha de tier 3. Mejorada. Y... No sé. Tiro del cable. Tiro del cable. A esta voy a pasar de ella. Lo único que no quiero es caer en agujero. No, no, no. Espérate tú que puedo salir de aquí. Creo que sí. Sí, vale. Menos mal. Ahí arriba que hay un tubo, lo de la barbacoa. Vale. No nos preocupa. De hecho, yo creo que esta... Bueno, no puedo quitar la antorcha. O sea, a ver. No puedo quitarla relativamente, ¿eh? Porque yo hago así. Me quito la antorcha. Digo porque aquí más o menos se ve. En esta zona, la verdad es que la noche se hace relativamente bien. En esta zona alta, claro, en la grieta no. Bueno, en la grieta depende, ¿eh? Con la luna y tal. Claro, lo malo es esto, tío. Lo malo es esto. Que es que engaña mucho. Fíjate, tienes que ir a saltar. Tomar por culo. Bueno, no te van a tomar por culo, pero... Pero bueno, que os traigáis un diente de león aquí porque... Las cosas estarían mucho más cerca. Si no llega a ser por la grieta esta... Que fíjate que podría construir un puente, ¿eh? Porque aquí... Lo que pasa es que es hierba seca. Esto no ha sido para nada. Necesito hierba verde. No, se han pensado en todo. Han dicho, buah, sí, hombre, aquí la gente se va a hacer un puente y no caen en la grieta. Ya ves tú. Les ponemos hierba seca y a tomar por culo. Verás tú cómo se recorren la grieta una y otra vez. Vale, pues aquí, a la luz del farolillo. Yo creo que... Ahí arriba es donde estuve cogiendo las primeras crisálidas que yo creo que esto se podría llamar como una... O es aquí. Igual es aquí. Puede que sea ahí, ¿eh? Por aquí arriba, sí. Porque está en la bici y sí, sí, es ahí. ¡Hop! Oye, pues espera, que igual... Igual aprovechamos. No sé si lo voy a poder rellenar. A ver. Recoger, sí. Vale, perfecto. Podéis hacer estos truquitos de saltar para coger gotitas. No sabía que se podía llegar a coger realmente en un salto. Beberla, sí. Sé que lo había probado. Pues bueno, aprovecháis. A ver, vamos a la cinta de casete. Bueno, espérate. ¿Dónde está mi refugio? Tengo el refugio aquí. Vamos al refugio. Vamos a ver. Y volvemos a la chisma. De momento no nos cruzamos a nadie. Necesitamos cochinillas, ¿eh? Necesitamos parmear cochinillas para hacernos la armadura. Mira, ahí hay una, por cierto. Así que bueno, también necesitamos la otra tirolina, ya la tengo. La duda está en que tengo tirolina para ir a base, pero no tengo tirolina para venir de base hasta aquí. Entonces, yo no sé si esto depende de las alturas realmente, de física de alturas, porque entonces tendría que subirla de base, tendría que subirla a un cojón para poder patinar hasta aquí. O realmente es de dónde la conectas. Yo hago así conectar ahora mismo. Aparte que no tengo seda, que tendría que ir a base a hacer seda, etc. Pero es una duda que tengo. Vale, carne, claro, carne, yo había hecho esto para cocinarla, no para tomármela. Vale, vamos a soltar, vamos a soltar un poco de todo, incluido esto y luego ya veremos qué nos llevamos en el primer viaje, el chicle, esto y ¿por qué no me caben más cosas? si no. Vale, pues vamos a esperar a la comida. Y claro, yo es que esto, tío, o sea, a ver, tirolina, la puedo llegar a usar, pero anclaje de tirolina. No. conectar tirolina, LBRB. Lo puedo conectar con este, pero conexión en curso, conexión bloqueada. Pero claro, ¿quién dice la dirección, tío? ¿Dónde la conectas o la física de la caída? Pues ahí estamos. Vale, Gorgogi, asado. Y ahora cojones que son las cuatro ya. Uh, las cinco, perfecto. Vale, bueno, mariquitas de estas no nos hacen falta. Vamos a beber esto, eso sí. Vale. Como veis, tengo la armadura de mariquita pues un poquito tocado. Pero la idea es pues bueno, palmear lo que os decía, palmear cochinillas para hacer la armadura de cochinilla, que es la del casco este de romano. Igual lo que he visto antes era una mariquita, no una cochinilla, pero bueno. Vale. Vamos a ir por aquí, por la cinta de casete, vamos a subir. Yo creo que aquí no te llega a atacar la araña, pero tampoco me puedo fiar mucho. No sé si habrá armaduras de tejedora como tal. ¿De araña luego? Sí. Vale. Y diréis, ¿por qué vienes por aquí? Bueno, la pulga y de Wendel está ahí arriba, ¿vale? Es donde pone la señal esa verde. Pero vengo por aquí porque en mis reflexiones con la almohada he pensado hostia, ¿de dónde puedo sacar pelusas? y pensé primero en el este de la bici y luego dije, joder, si no vi yo el febudo con las hormiguitas estas pesadas. Es que son muy pesadas estas hormigas, entonces... Son relativamente fáciles de matar las negras. Pero claro, es que son muchas. Bueno, aquí, perra. ¿Qué vas? Pues nada. Entonces, claro, aquí cuando estuve mirando lo del bote, oye, salen del bote, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, vi que había... Pues eso, ¿de dónde puedes sacar una pelusa, tío? Pues... Otra cosa es que... Bueno, que llevamos razón. También me faltaba esta parte por investigar, las cosas como son. Me faltaba, pues como veis, todo esto, el macetero y tal. Entonces, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Vamos a ir echando un ojo por aquí. La verdad es que hay mucha hormiga negra aquí, macho. Yo creo que esta me va a atacar, yo seguro. No se puede escapar. De todas formas, claro, como quería también echar un ojo a este florero, pues no nos viene mal. De hecho, ¿qué es esto? Usa carbón. No, no, nada, tío. Vale, esta es una soldado. Me la... la voy a matar por... porque ya esta sí que coroba aquí bastante y esta otra igual para investigar. Que son muchas, ¿eh? Joder. Y van a venir otra. Vale, vale, cuidado, ¿eh? Otro procedemos, pillamos esta mina y ahora venga. Que nos lanzan un ataque. Otro y ahora voy yo. Y si no doy al aire, pues mejor. No. Bueno, nos llevamos las partes que yo creo que para algo también servirán. Total, como vamos con el inventario a la vacío. Hormigas, hormigas. Que yo quería mirar estas cosas que realmente no sé qué son. ¿Cómo? Pues utilizado para pinchar autobuses. Y aquí, pues, ah, vale, una galleta Oreo inmensa que ni me voy a asomar. Vale, vamos a mirar qué es esto. Pues una pelota. Bueno, pues nada, yo pensaba que era una super fruta. Uy, va. Una bonita forma de haberse caído, ¿eh? Vale, por ahí podemos acceder al plato y por ahí a lo mejor se accede también al termitero. Mira, aquí hay unas tijeras de podar que me está diciendo sube. Así que vamos a subir. Si podemos pasar de esa hormiga, pues mejor. Pero bueno, quién sabe, o estas escalan también, las cabronas. Vale. ¿Qué habrá aquí? Corteza con espinas. Cacharrete nuevo. ¿Para qué servirá? Pues no, no lo vamos a llevar todo, chavales. Uy, estas bolas, tío, se parecen mogollón. Bueno, las de un castaño realmente, con las espinas. Lo que pasa es que es muy exagerado. Es más como un como un liquidámbar. Esto no se parte. Y, mira, queda otra aquí. ¿Se resetearán? Pues no lo sé. Desde luego solo las he visto aquí, así que... No sé si podemos ir por el borde y ver si allí hay algo decente. No me parece que haya nada, ¿no? No. Vale. Y ahí viene mi plan. Bueno, mira, un cactus. ¡Ay! ¿Habéis visto, no? Es una... una mola de esas de equipo, tío. Tío, ¿cómo se coge eso, tío? Pues no creo que llegue, ¿eh? Vamos a... A ver, lo suyo sería intentar saltar desde algo bastante alto. A ver, desde aquí a esta, a esta, a esta, a esta, a esta. A ver, es que veo fastidiado poder seguir subiendo más. Porque me distancio también, entonces... Venga, vamos a... Yo creo que no, pero... Uh, qué va. Qué va, qué va. No sé cómo se subirá ahí. Construyendo una escalera. Sí, desde luego. Mira, ya te apuestas a que eso es una puta pelusa. Lo malo es que eso son ácaros, ¿no? O arañas. ¿Qué es esto? Ha dado el polvo. Bueno, estos darán algo, también. Hostia, pues son duros, ¿eh? Que escupen. Vamos a poner una bendita. Pelusa. Bien. O ya tenemos los tres materiales. Bueno, estos meten como una nube de... Tampoco me voy a flipar mucho. Vamos a matarlos. O sea, vamos a coger la... Si me dejan, claro, porque espérate. Ahí con un poquito de bloqueo rico. Que si no, es que son tropecientos. Vale. Con esto y un bizcocho nos vamos. Venga, atravesamos recto. ¡No! Me ha gastado. Me ha gastado el diente de león. Lo menos mal que ha sido una caída poca cosa. A ver, una escalera ahí te la puedes hacer yo creo con tejados. Si encontramos tréboles por esta zona lo hacemos antes de irnos. Bueno, es que no sé si tengo sabia. Necesitaría... Sabia no tengo aquí, así que tengo que buscar. He intentado beber eso, pero... Uy, mira, melaza. ¡Ah, no! Polen. Tío. Pensaba que era melaza de... de pulgón. Vamos a comernos un montón de setas para llenar la barriga ahora. Uy, tengo la armadura tocadísima, tío. Vale, hay tallitos. Hay un trébol ahí. Varios. Y tenemos sabia aquí también. Qué pesada, tío. La van a atar por no ir, pero... Menos de cuernos. A ver, quiero irme con muchos. Tengo un inventario lleno, tío, pero qué mierdas he cogido. Ah, bueno, claro, he cogido todo esto. Pues tengo el cesto también lleno, así que esto se va al carajo. hormiga y posiblemente las partes de hormiga. Lo vuelvo a coger más de algo. Vamos a ir con... trébol de sobra. Bueno, a ver, tampoco me puedo flipar mucho, puedo hacer cinco, cinco solo. Cinco escalones, porque solo puedo llevar cinco palitos resistentes de este con esta armadura. Entonces, bueno, de hecho, han caído cuatro, eh. Y sabia, yo creo que necesitaría cinco también. si no me equivoco el tejado, es que no sé si consume dos. Bueno, mira, aquí hay otra. A ver, tejado de trébol nos consume dos de sabia, con lo cual necesitaríamos, a ver, necesitaríamos cinco por dos, necesitamos diez de sabia, veinte de trébol que ya los tengo y los cinco hierbajos que lo vamos a coger, o sea, tenemos cuatro de sabia y necesitamos seis, seis más de sabia, chicos. Venga, a ver si lo encontramos, lo encontramos rápido. Incluso, aunque haya que bajar, por ahí, ahí vemos. ojo que no tengo diente de león, hay que andar con cuidado por las caídas. Yo creo que en estas talleras secas, a lo mejor, una cochinilla ahí. vamos a aprovechar el día, este fantástico día, a ver esas raíces, allí, allí tenemos sabia. Vale, tenemos cinco, eso no nos deje ninguna ahí, mira, sí. Por eso he mirado para atrás, porque ya, no, déjame, 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 déjame. Vale, ocho. Otra más. Otra más. Y estamos ready. Hostia, ¿es una cueva, una cuevita? No, pero mira, qué bien nos ha venido. Hostia, qué pesada eres, eh. Te tomas por culo, hombre. Ala. Si tuviese medio conmigo, hubiese sido una araña grande, fuerte y asquerosa. Pero ahora, no has llegado a la edad adulta. Vale, once, bueno, como se estaquea, pues cogemos de su lado. Vale, hecho esto, sería guay, el diente de león, por si acaso. pero eso es un cargo. Y el diente de león, aquel. Aquel, pero ese creo que no tira el, el volante, porque no lo tiene. Floreció, mira, allí hay una, allí hay una. Bueno, no me apetece tampoco. Ay, pues sí, sí que me va a apetecer. Pensaba que eso era un tallo resistente. A ver, la vamos a comer. Hemos pillado las setas para algo precisamente, así que consumimos un montón de setas, hasta llena la barriga. venga. Vale, nos vamos a meter otro vendaje, porque creo que están flojitos, ¿eh? Es que yo creo que eso ya es de, de barriga llena, ¿no? El vendaje, bueno, nos irá curando poco a poco. No hay nada como la carne, desde luego, para curarte ahí bien. Yo había visto, joder, había visto el, el diente de león, tío, desde aquí. Mira, ese, ese es el, el de las bolas que he cogido, puede ser. Esto. El hierbajo de espinas, vale. Las espinas se cogen de estos, tíos. Bueno, mira, también tira de esto. Así que, las espinas, pues yo que sepa, algo servirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga. Y esto no sé si se lo puedo coger. Sí. Y esta, pues también. Y aquí hay más sabia. Vale. Venga, pues nos vamos con esto. Eso sí, no sé dónde cojones. Hay muchos de estos, de bolitas de estos. No me había dado por cortarlos, entonces. Poder macho, ¿dónde? Cojones. Lo he visto yo. Míralo, está allí. Es que le quiero coger, porque es que los saltos aquí son, bueno. No, esto es hierba seca, esto es hierba seca, y esto es diente de león. Cae para allá. Pum. También me hubiese tirado, rayitos esto. Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Que tengo que saltar algo? Pues, venga, suelto todo esto. Ahora vuelvo a coger esto. Bueno, espera, perdón, que me equipo esto. Equipar. Y ahora cojo las patitas. Y me he dejado una. Yo creo que tenía cinco. No la veo. Cuño de hierba seca, no. Y al final, pues, tengo un montón de detallos, pero bueno. Vamos a llevarnos cinco. Y el plan es ir a la bici. Bicycle. Bien. Allí. Es que ahora ya no tengo el diente de león para activarlo en los saltos, entonces. Está a punto de hacerme daño en ese salto. Y este, pues casi. Vamos a recuperar esta mina. Saltamos. Saltamos. Hola, pulgón. Hubo una vez que tuve una mascota de pulgón. En el episodio pasado o en el anterior. Me duró exactamente 10 segundos. Porque me pegué con una mariquita. La mariquita hizo el ataque y el pulgón murió. Y claro, lo curioso es que pulgón puede tener... Puede llevarte cosas. Está guay, tío, porque es como una mochila extra. Pero claro, si muere, pues... Te jodes. Vale. Vamos a recuperar. A tope. Porque... Cuanto me lancen el ataque... Oye, ¿qué pasa? Cuando voy andando no me atacan. ¿Y si voy corriendo así? Sí, es una polla. Corre. Estarían mirando para otro lado. Vamos a ir así. Oye, el lápiz este igual se podía pillar algo. Luego si eso pillamos más pelusas, ¿no? Ya que hemos vuelto a subir... Y parece que se han reseteado. Por lo menos una. O esa no la he cogido antes. Vamos a seguir. Me cago en tu puta madre. Sí, sí. La tuya. sí, 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 a la fiesta. Encima estas... Es que las voy a tener que matar por cojones. Porque si no, me intervienen a la hora de coger los palitos. Pero no quiero que se junten con esas. Eso sí que no. Claro, que si por ángulo de visión fuera... Me habían visto todas ya. Venga, toma por culo. No, 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 corre, 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 corre. Ya me ha visto otra. Y ahora para allá. Hostia, no he contado con esto, no he contado con tener que subir aquí. Esto es un problema. Era este. Voy a tener que hacer un tejado ya aquí. Bueno, a mí me llegará con... Con los que tengo. Con los otros cuatro. Yo creo que aquí solo hace falta uno. Venga, a ver, fabricar rápido. Un tejadillo. Claro, lo que pasa es que este parte del suelo... Malo será, malo será, eh. Malo será que no me deje. to the limit. Y esto... Pues ya veremos, amigos, ya veremos. Vamos a empezar a fabricar. A ojo. A ojo total. Ahí uno. Fabricamos. El otro lo vamos a ir enlazando aquí. Fabricamos. ¿Veis? Pues esto es la gracia del... De hacer escaleras con los tejados de trowel y no con las escaleras. Con las escaleras necesitáis traer brignas. Bueno, de sobrísima. De sobrísima, chavales. No se puede coger, ¿no? Entonces, atrecho. Vale. Bueno, pues ya voy full otra vez. Especialista en ir full. Equipar. Y la mega leche que está es para el equipo. Esta es más orientada al multijugador. Pero bueno. Vale, ahora... Vale, tengo hueco. Entonces lo que vamos a hacer es salir de nuevo. esta vez al refugio y no sé. Supongo que que pondré... Pondré pies en polvorosa, iba a decir. Qué expresión más arcaica. ¿Qué es eso, tío? Es el mismo, ¿no? Sí. Es un pulgón de polvo, pero... a la luz del sol. Y nos vamos a ir a... a refugio. Bueno, a refugio no, perdón. Nos vamos a ir a base. Nos vamos del... del tironazo, además. Nos vamos a investigar cosas. Nos vamos en tirolina, además. Que es lo bueno que tengo. Para la ida tengo tirolina. Para la vuelta, pues... ya veremos si puedo fabricarla. Joder, el sol. Pero que la es. Cuatro y pico, tío. Nos pasa el día echando hostias, ¿eh? Bueno, que nos descuidemos o nos hace noche aquí. Y la hemos liado otra vez. Bueno, aquí no. A esta altura ya... Vamos bien. Ahora, lo único que tenemos que hacer... Ay, iba a beber eso, pero bueno. Ya bebemos en base y todo, sin problemas. Lo único que tenemos que hacer es preparar el inventario para ver qué cojones nos llevamos y qué dejamos aquí. Vamos a ver si nos llevamos... Nos llevaron las piedras... Todo ese tipo de cositas. Y sobre todo por las... los ítems que tengo nuevos para investigar. Las larvas. Las crisálidas, perdón. Esto me lo tengo que llevar por narices. Realmente hay un montón de cosas. Entonces, vamos a... Vamos a ver. Vamos a depositar este montón. Vamos a llevarnos esto. Vamos a depositar las setas. Las dejamos aquí. No pasa nada. Incluso podríamos dejar el fiambre de gorgojo aquí. ¿Por qué no? Cogemos esta piedra. Apilamos. Había una estaca ahí. No me he fijado. La mugre nos la vamos a llevar. La savia la podemos dejar. Esto por aquí. Esto que es la pelusa al final, ¿no? Bueno, bastantes cosas. Aunque deje crisálida esas dos de crisálida ahí, yo creo que no pasa nada. Bueno, a ver. Vamos a hacer un cambio. Vamos a dejar lo de la hormiga. Que esto sí que yo creo que no nos hace falta. Y a las malas si nos hace falta fabricar algo hacemos una mesa de trabajo aquí. Que no nos va a costar tampoco mucho. Y venga. Y ahora nos vamos para base. Ya os digo tengo esta tirolina la otra la he construido un poquito más alta la duda eterna que tengo es cómo funcionan. Si funcionan desde la orientación de la conexión o funcionan por altura. Si funcionan por altura pues tan fácil como hacer más escalera ahí. Y ya está. Hacemos una mega escalera. Pero claro la putada tío es es como haga muchas sedas y eso no funciona. Servirá esta para conectarla también. Servirá esta para conectar. Ah mira esa 23 sedas y a esta 24 pues necesitaría 23 sedas claro 23 sedas amigos pues implica que no lo vamos a hacer hoy pero bueno vamos a terminar el episodio investigando todas las mierdas bueno tengo 5 ahí a ver espera a ver si podemos dejar algo aquí en comida no en piedra sí que podemos dejar cositas piedra vamos a dejar esto vamos a dejar esto en insectos me tenía que hacer otro baúl pero bueno mientras que tenga espacio esto no sé si se va a stackear efectivamente sí esto es material pero lo tengo que investigar vamos a investigar antes de nada vamos a pegarle aquí al laboratorio bastantes cosas joder vamos recuerdo el principio del juego quizás haber tenido tantas cosas en el inventario para para escanear de hecho no puedo escanearlas todas ahora tengo 3 cargas así que bueno vamos con las con las crisálidas espero que me dé el cuero de crisálida cuero de crisálida efectivamente ya veremos que hace falta supongo que 2 2 para hacer un cuero o algo así no sé vamos a investigar esto la corteza es poco común nos dará más puntos esto es para hacer suelos y trampa explosiva de suelos de corteza chaval eso ya es para bueno mega frikis ¿no? de dejarlo todo bonito pelusa de ácaros la pelusa la pelusa importante al final he pillado muchas muchas pelusillas cuerda de pelusa vale bueno chicos tenemos que esperar para investigar dos cosas más la cuerda de pelusa se hará en la roca efectivamente el problema es que ahora tengo que hacer cuerda de seda y cuerda de pelusa así que voy a necesitar hacer más rocas porque si no esto es infumable vale vamos a poner cuerda de seda para fabricar y para hacer una roca creo que hacían falta capuchones de de bellota cosa que no tengo tendría que ir a por ellas obviamente partes de hormiga roja barro sabia cuerdas capuchón de bellota dos pues a ver si podemos hacer un par de rocas ¿vale? lo voy a hacer un poco fuera de cámara y si lo consigo pues nada las presentaré aquí y probamos lo de la tirolina ¿vale? así que bueno pues nada dejamos el capítulo por aquí espero que os haya gustado que os haya entretenido tanto como a mí y nos vemos en el siguiente por aquí por grondez hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.